En todo el mundo, hay múltiples ceremonias de premios para las películas que se estrenan anualmente en los cines, o en las plataformas de streaming. Todas estas ceremonias tienen como objetivo reconocer el buen trabajo que hizo la gente detrás de las películas estrenadas. Sin embargo, hay una ceremonia que en vez de darle el buen reconocimiento que tanto merece las personas que trabajaron en dichas películas, buscan reconocer lo peor que hicieron en los filmes. Los Raspberry Awards, o también llamados como los Razzis Awards, son una ceremonia de premios hechos para dar a conocer lo peor que han hecho las películas en sus años de estrenos. Estos premios se hacen un día antes que los premios Oscars, de ahí muchos le autodenominan como los Anti-Oscars. Las películas que son nominadas son las que mayor crítica negativa tienen tanto por los críticos como por la audiencia. Desde su primera edición en 1981, los Razzis se mantuvieron a flote hasta el día de hoy, y son mayormente criticados por mucha gente famosa de Hollywood, principalmente por los actores más populares, que por cierto, muchos de ellos estuvieron en estos premios, incluso ganándolos. Hasta Donald Trump ganó un premio. Y hablando de este mismo, esta cosa es el premio que nos dan por el horrible trabajo que hicimos en la película, y se calcula que solo vale 4 dólares. Hasta la fecha de la realización de este vídeo, Winniepoo Sangre y Miel es la última que ganó a peor película, y aparte, es la más ganadora del 2023, y la verdad se lo tiene remerecido. ¿Y qué opinan de estos premios? Los leeré en los comentarios.